¡Suscríbete al canal! ¿Cómo alargarnos más de lo necesario? ¡Comenzamos! Comenzamos como siempre por el manga y el manga que he comenzado en el pasado mes de abril y que me ha encantado ha sido Platinum End. Únicamente me he leído el primer tomo, ya os digo, pero me ha encantado. Yo no sé si es porque se trata de Oba y Obata, que es de dúo este pack de artistas, es que para mí son como el sumo. Tampoco os voy a hablar mucho porque ya os hice un vídeo hablando de mis primeras impresiones acerca de este tomito, pero vamos, maravilla, ¿vale? O sea, tengo muchísimas expectativas puestas en este tomo, bueno, en esta obra y espero, y bueno, es que estoy segura de que no me van a decepcionar. Pasamos al libro y lo cierto es que únicamente he leído un libro en todo el mes de abril de 2017, pero debo reconoceros también que es un libro que me ha gustado mucho, siendo una continuación de saga, y por ello os lo voy a recomendar. Se trata de la octava entrega de la saga Sombra de Vampiro, que en este caso se llama Sombra de Nova, y debo reconoceros que me ha gustado mucho, le tenía un poco de miedo porque es un cambio en cuanto a los personajes. Los primeros siete libros tuvieron como protagonistas a Derek y Sofía, y en estos libros restantes pues ya han cambiado un poco en ese sentido. No os voy a decir más, pues para no hacer spoiler. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado por dónde han girado, por dónde está guiando la autora la nueva trama, y ya digo, voy a continuar leyéndolo. Y mirad que es una saga que pensaba que me leería eso, los siete primeros y ya, porque es una saga infinita, no sé si llega casi a los 20 volúmenes, porque con esto de cambiar los protagonistas cada X tomos, pues claro, aquí la mujer se está haciendo la gallina de huevos de oro. Pues no, me está enganchando. Continuamos con la canción, y lo cierto es que la canción del mes de abril pensaba que sería una canción que para mí, y mirad que ya es difícil, pero pasaría sin pena ni gloria, y no, mirad, el mes de abril fue como la canción. Se trata de la nueva canción de Enrique Iglesias, Sube la radio, o esta es mi canción, cállate, que ahora no me acuerdo de cómo se dice el título. Pero vamos, súbeme la radio, que esta es mi canción. Debo reconoceros que la primera vez que la escuché pensé, ¿qué caca de canción es esta, Enrique? ¿Qué me has hecho que este verano no te voy a escuchar? Porque claro, después de bailando el perdón, incluso la del duelo el corazón, que también estuvo ahí, me pones esta canción de Súbeme la radio, que dices, pero por favor, ¿qué? No, no, ¿vale? O sea, yo pensaba, ya digo, que era una canción que para mí, pues no, no iba a ser la canción del verano, ni mucho menos. Y debo reconocer que en este pasado mes de abril, pues ha sido la canción, porque es que no he dejado de escucharla, y ya hasta le encuentro la gracia, fíjate tú. Y para finalizar, la película, y creo que en este apartado tampoco os voy a sorprender mucho, porque la película del pasado mes de abril es la película de la que ha hablado todo el mundo. Se trata de Your Name, o sea, ¿quién no ha visto ya esta película? De verdad, creo que nadie, porque me parece a mí que yo he sido la última en ver esta película. Pero vamos, es un peliculón, me ha encantado muchísimo, pero de verdad muchísimo. Y si hay alguno que todavía no ha podido ir al cine a verla, o que en un principio, pues no le llamaba la atención, está indeciso, no sabe qué hacer, por favor, verla, porque no os va a decepcionar en absoluto. Y nada más, hasta que haya acabado este vídeo con mis recomendaciones, con mis favoritos en relación al pasado mes de abril de 2017. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros, espero todos vuestros comentarios acerca de estas cositas que os he mencionado en el vídeo, si opináis igual que yo, si no, en fin, ya sabéis todo lo que queráis. Así también me podéis decir cuáles han sido vuestros favoritos del pasado mes, por aquí abajo, así también le echo yo un ojo y descubro cositas nuevas, que eso siempre va bien. Bien, sabéis también que podéis dejarme todos los comentarios, tanto en mi canal de YouTube como en el blog, que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!